La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 23 de junio de 2016 El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador realizará mañana la audiencia de imposición de medidas contra 22 imputados acusados por 15 homicidios agravados y agrupaciones terroristas Al parecer los acusados son miembros de una estructura de mareros que operaban en las colonias de La Palma, Radio Bea y El Caracol de San Martín A los presuntos terroristas se les vincula con 15 homicidios entre los años 2012 y 2015 en los referidos lugares Entre las víctimas se encuentran 5 personas enterradas en la finca San Andrés de los cuales uno de ellos pertenecía a la misma estructura mientras que los otros eran supuestamente contrarios El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó a penas que oscilan entre los 15 y 55 años de prisión a 10 pandilleros acusados de 3 homicidios agravados y un homicidio tentado Algunos de los condenados son Sonia Yanet Mendoza Estrada José Alexander Castro Ramos Ronald Alexander Chávez Mendoza Norma Marlene Bolaños de Hernández José Manuel Vélez Linares Iris Elena Castro Douglas Ernesto Fuentes Solórzano y Lucila Moreila Rodríguez Flores Los condenados operaban en el Mercado Colón de la ciudad de Santa Ana y los crímenes fueron entre 2012 y 2013 El Tribunal de Sentencia de Chalatenanco impuso 20 años de prisión a 5 pandilleros acusados del homicidio agravado en perjuicio de Siriaco Aguilar Ceseña de 78 años de edad El homicidio ocurrió en el municipio de La Palma Departamento de Chalatenanco el 25 de diciembre de 2014 Los condenados son Carlos Roberto Cisneros José Neftalí Martínez Jurado Jobel Gutiérrez Reina Óscar Armando Landaverde Rosa y Noé Landaverde Rosa En el juzgado especializado de instrucción A de San Salvador será presentado hoy el requerimiento contra 29 pandilleros acusados de la muerte del agente de la PNC Santos William Hernández Rivera La muerte del agente ocurrió el 5 de abril de 2015 en un negocio propiedad de la víctima ubicado en la Hacienda Santa Clara de San Luis Talpa Los imputados también serán acusados de robo agravado privación de libertad y organizaciones terroristas El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana sentenció a 23 años de cárcel a los pandilleros Carlos Roberto Hernández Aquino y José Ángel Cepeda Escobar por los delitos de homicidio agravado y fraude procesal Ambos fueron condenados a 21 años por la muerte de Douglas Alexander Ramírez Pérez más dos años por fraude procesal Los hechos sucedieron el 1 de enero del presente año en una funeraria de Chalchuapa donde la víctima fue atacada a balazos El juzgado de instrucción de Ilopango impuso una condena de responsabilidad civil al exalcalde de San Martín, Valentín Sánchez Castro y a los exconcejales José Antonio Urbina Cándido y Yoalmo Margarito Cruz Elías La condena es por 93 mil 574.26 dólares por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales consta que entre 2013 y 2014 los exfuncionarios dejaron de pagar la cantidad referida a los fondos administrados por AFP Confía y Crecer De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en el acción